Pues nueve eurodiputados están involucrados en el Catergate, siguen trabajando en el Parlamento Europeo. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? El Parlamento Europeo enfrenta actualmente uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la Unión Europea. Es el caso Catergate. Varios políticos y sus socios están acusados de recibir dinero o regalos de Catar, de ahí el nombre de Marras y otros gobiernos extranjeros para influir en la política y en los debates de la Unión Europea. Pero hasta ahora tres de los eurodiputados que han sido arrestados y acusados preliminarmente de corrupción, blanqueo de dinero y participación en una organización criminal. Este aquí, mis queridos amigos, que siguen en activo. A ver, no sé si les van a conocer ustedes, pero les doy el nombre. Eva Kaili, Marc Tarabella y Andrea Cocholino. Nueve eurodiputados involucrados en el Catergate siguen trabajando en el Parlamento Europeo. ¿Y de qué partidos son? ¿Quiénes niegan las actuaciones? Pues, a ver, déjame además de ser identificados seis eurodiputados en activo. Yo te recuerdo que los primeros que surgieron eran partidos socialistas. Pero un momentito que lo estoy buscando. Partidos socialistas, si no me equivoco, no sé si era griego o italiano, ¿no? De acuerdo. Griego, creo. Griego. Partido socialista, del grupo europeo socialista. Eran los principales encausados, los primeros. Luego yo no sé porque hubo tanta… Estamos aquí, figura sobre todo grandes cantidades de dinero, 250.000 euros para financiar campañas. Se menciona que un eurodiputado recibió un reloj y que un funcionario de la Unión Europea aceptó hasta 20.000 euros en efectivo. Bueno, si podemos encontrar, porque en esta noticia que me acaba de llegar no encuentro efectivamente a que… El origen fue el Partido Socialista Europeo. Va a varios de sus miembros y además gente muy reconocida. Yo creo que había incluso un implicado, supuestamente implicado, un miembro del Partido Socialista Europeo Español. Si no recuerdo mal, ahora lo miraré. Pero el primer caso de identificación de este Qatargate en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, fue a consecuencia de la aparición de eso de sobornos para apoyar las tesis y apoyar también. En su momento apoyaron, o por lo menos no se metieron mucho con el Mundial de Fútbol que hubo en Qatar en el año… hace ya dos años, ¿no? En el año 20, ¿no? Fue en el año 20, en el año 20, 21. Y por eso no me extraña. Quiero decir que no me extraña que todavía sigan trabajando estos nuevos diputados, como tú bien dices, en el Parlamento Europeo. En cualquier caso, dentro de nada, si no mal recuerdo, en mayo, son las elecciones al Parlamento Europeo. Nuestro voto también es importante en Europa. Nuestro voto no solamente es importante en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino también es importante en Europa. Votemos con responsabilidad y conciencia. El hecho se presenta Montero, el hecho se presenta Montero. Y Irene Montero, ¿no? La cajera de Consum, la ex canjera de Consum. Sí, sí, sí. Tiene un futuro estupendo. Es decir, que esperen que… estoy reflexionando. O sea, que varios políticos y sus socios están acusados de recibir dinero o regalos de Qatar y de otros gobiernos extranjeros para influir en la política y en los debates de la Unión Europea. Es esto, ¿no? ¿Es la misma Unión Europea, perdón, que nos va a tutelar? Aparentemente, sí. Es esta, ¿no? Vale. No hay más preguntas, señoría. Por saberlo nada más. Es un ex eurodiputado socialista, Pierre Panseri, que por el nombre debe ser exactamente pues oriego o italiano, el que llegó a un acuerdo con la justicia italiana y empezó a tirar con detalles de todos los personajes que estaba. Pero estaba la eurodiputada griega Eva Kali, estaba un montón de eurodiputados que sorprendentemente… Eva Kali, griega, Marc Tarabella y Andrea Cocholino. Exacto. Quiero decir que todos de tendencia socialistas o cercanos al grupo parlamentario socialista. Esto estamos hablando del año de hace dos años ya aproximadamente. Y muchos de ellos, bueno, probablemente, como tú bien dices, seguirán trabajando porque no se les… No, no, no lo digo yo. No se les quitó. Bueno, lo lees tú. Quiere decir que no le quitaron el acta de parlamentario europeo. No, siguen trabajando en el Parlamento Europeo. El mismo Parlamento Europeo, la misma Unión Europea, que a nosotros, que un día fuimos invencibles, pretenden tutelarnos. La misma Unión Europea. Es decir, gente que acepta dinero, regalos y sobornos de Qatar y de otros gobiernos que podemos imaginarnos para influir, vuelvo a repetir, en la política y en los debates de la Unión Europea. Esos que son los garantes de la democracia de nuestro país, que tienen que intervenir en nuestras negociaciones y son los que nos van a pasar la elección. Virgen del amor hermoso. Hay algún eurodiputado que estuvo también en prisión. Este italiano que acabo de mencionar estuvo en prisión durante una temporada y por eso llega a un pacto con los jueces belgas para tirar de la manta y tal. Pero fue un escándalo muy identificado con el Grupo Parlamentario Socialista. Pero bueno, además esto yo creo que también hay que poner en contexto un poco con todo lo que en la presidencia de la Unión Europea Pedro Sánchez ha hecho, en el que recibe también los beneplácitos del Grupo Terrorista Jamás. Es decir, un poco toda esa esfera geoestratégica en la que de alguna manera Rusia con los países con Irán, con Qatar, con todos estos países musulmanes y islámicos están intentando hacer también una pinza que están queriendo romper el peso que Europa tiene. Pues ahí también está. Es decir, aquí no es solamente un tema de probablemente corrupción económica, que evidentemente la hay, sino que evidentemente Qatar tiene unas decisiones políticas que son las que quiere, una influencia política que es la que quiere llevar a Europa y que probablemente no están a favor de los intereses de la civilización europea. Porque aquí al final lo que está en debate es cuál es la concepción de la persona, cuál es la dignidad de la persona. Entonces todos los derechos, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de la propiedad, todo eso es lo que está en juego. Todo eso es lo que el Partido Socialista, junto con ETA y Achevilu, con los golpistas, están poniendo en solfa y evidentemente eso se da en la civilización europea. Pero eso no se da en la civilización islámica integrista. O sea, no se da. Coincide con la presidencia de España de la Unión Europea y la que ha liado Parda este, lo primero yéndose a entrevistarse con ETA y Añahu y a decir que pobrecito lo deja más. O sea, es que clama al cielo de lo que estábamos comentando, de que hombre, lógicamente siempre va a haber ladrones. En cualquier sociedad, en cualquier estado, siempre va a haber ladrones. Gente pues deleznable que va por lo menos a mentir o decir que representa a alguien, ¿no? O representa a cualquier ciudadano con ciudadano europeo. Pero es que también es que Donerre, o sea, es que Pedro Sánchez el que... Bueno, pero que si además, Fernando, esas ideas... Lamentable, pero ¿con quién gobierna Pedro Sánchez? Es que por eso te estoy diciendo, es que todo es... Si nosotros viviéramos en Estados Unidos, o viviéramos en cualquier otra sociedad, incluso ya en el norte de Europa... Esto es un norma. ¿Estos gilipollas? ¿Estos gilipollas de la mano de quién están? Pero vamos, si el gente de un grupo terrorista como Tegui... ¿Palabras gruesas? ...está en la cárcel, ¿no? Perdón, perdón. ¿Palabras gruesas? No. He sido yo... Ha sido Fernando Fanego. A ver si tengo que lavar yo las bocas con lejía, ¿eh? Me ha culpa. Bruselas se lanza a combatir los delitos de odio, pero oye, vuelve a dejar fuera a los cristianos. La Comisión Europea a través de Úrsula von der Leyen, sí, la del poni, ¿saben ustedes? Y que, por cierto, han dado veda para la caza del lobo, supongo que porque está payasa de la von der Leyen, pues el lobo mordió a su poni, que yo lo lamento enormemente. Bueno, seguramente esto es una totería por mi parte, pero que es una payasa ella no hay ninguna duda. Bueno, pues máximo responsable para la diplomacia europea, un tal Josep Burrell, de algo les va a sonar, lanzan un llamamiento a la acción de todos los europeos para que se levanten contra el odio y defiendan la tolerancia y el respeto. La situación de Oriente Medio preocupa a Bruselas por las consecuencias de la onda expansiva en Europa. Bien, puedo continuar, se habla de islamofobia, de antisemitismo, Europa está experimentando un aumento. Ahora bien, de los delitos de odio hacia los cristianos, aquí no se dice ni palabra, pero ni palabra. Es la parte más, lógicamente, más débil. Es decir, y claro, porque ahora lo que tilda es, de alguna forma, salvaguardar el interés del que realmente no vive en la Unión Europea y no es de aquí, es decir, de los países que son subsaharianos o que vienen con otro tipo de religiones. Pero es lo que se ha pretendido. Eso es lo único que fomenta, es lo que ha tenido que pasar, que ahora, incluso hasta Francia, ha tenido que aprobar una ley recientemente para poder, salvaguardigo, poner pie a todo lo que se le viene encima cuando, bueno, pues son dos culturas completamente distintas, la cristiana y la árabe. Es decir, y ya no solo la sociedad, sino simplemente lo primero hecho de la religión y la costumbre. Entonces, con lo cual, a ver, una cosa es el país receptor y una cosa es el país al que vas. Es decir, donde tú resides, uno pues debe, lo primero, guardar las costumbres y respetar, lógicamente, las personas que viven allí. Y eso, pues vamos a ver, aquí prima, pues aquí lo primero es lo de los demás antes que lo nuestro. Y asesinar lo menos posible al grito de Alar el Grande, ¿no? Quiero decir que la islamofobia, quien más ha hecho por la islamofobia han sido los propios musulmanes. Quiero decir, el 11S, los asesinatos de Bataclan, exactamente, las matanzas de turistas en Egipto, las matanzas de profesores en Francia, el asesinato que recuerdo, un asesinato de un, si no me equivoco, un sacristán o era un sacristán en una ciudad del sur de España, todos ellos cometidos por un musulman. Es decir, no podemos quedarnos hipertérritos ante las barbaridades que han cometido estos individuos a raíz de lo que ellos llamaron la respuesta de George Bush con el asesinato, con las matanzas de más de 3.000 ciudadanos norteamericanos en el atentado de las Torres Gemelas. Quiero decir, que se porten, que sean ellos mismos los que denuncien a los islamistas, que sean ellos mismos, como en Gaza, y así no ocurrirán las tremendas consecuencias que han tenido, los que pongan a resguardo de la justicia los canallas que han cometido esos asesinatos, que quiero recordar que las víctimas que han salido, las rehenes que han sido liberadas ahora, las mujeres de las rehenes que han sido liberadas ahora, tienen shock postraumático a consecuencia de las violaciones múltiples que han sufrido durante su detención, su secuestro. Entonces, quiero decir, ante estas cosas que no vamos a quedar, que vamos a tener que encima tener que entenderlas y postificarlas. ¿Y por qué no se van las feministas a defender esos derechos? ¿Por qué no se van esas feministas a defender los derechos a Irán o a Irak? ¿Habéis escuchado al Ministerio de Igualdad decir ni media palabra sobre esto? Al PIN, la PAM, la PUM... Ya no está, PAM, ya no está. Ya, 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 sé que no está. Bueno, pero podría haberlo dicho a título privado, pero bueno, Ana Redondo tampoco ha dicho ningún. Con temas más pequeños, digamos un poco, que la denuncia de este tipo de barbaridades en Irán matan a las mujeres. Es decir, por quitarse el velo matan a las mujeres, matan a las mujeres y ahorcan a los homosexuales. Exacto, y detienen a gente que se manifiesta por ese tipo de cosas y los ahorcan. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Venga, vamos a echarnos unas risas. ¿Les parece bien? Les traigo al pitoniso Gabriel Rufián. Sí, al de Esquerra Republicana, porque el tío, súper serio, hizo un vaticinio, hizo de pitoniso. Y dijo que, bueno, que la monarquía se va al garete, pero calla, calla, que desaparecerá antes de finalizar 2023. Veremos el fin de la monarquía. Yo creo que se verá tarde o temprano el fin de la monarquía. Creo que no va de Juan Carlos, todo el mundo lo sabe. Creo que tanto Felipe como otros miembros de la Casa Real, como decía Corina, que los conoce bien, estaban a sabiendas de lo que pasaba, que es una empresa más que una familia. Y estoy absolutamente convencido que, igual que hace tres años nos dicen que estaría pasando todo esto, que estaríamos hablando de todo esto, de aquí a tres años seguramente estaremos en otra situación. Hace tres años de este vaticinio, ¿no? A mí es que lo que me queda clarísimo es que no es un vaticinio, es que es su proyecto. Es decir, no es que ellos lean el futuro, sino que eso está en su programa electoral, en su programa político. Entonces es lo que van a proponer. A eso vamos. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Bueno, ¿qué te parece el pitoniso Rufián? Bueno, este señor no tendría ningún tipo de cabida mediática y su partido tampoco tendría ninguna influencia si no fuera por Zapatero, que diseñó una estrategia política conjunta y conjuntando los intereses del PSOE con los del independentismo catalán y también vasco. Por tanto, y esa estrategia política la ha plasmado a la práctica Pedro Sánchez. Por tanto, sin Pedro Sánchez y sin Zapatero, ni su partido ni este señor tendrían ningún tipo de representación ni ningún tipo de influencia. En cuanto a los vaticinios que hizo este señor hace tres años, responden a una declaración institucional, un manifiesto independentista que lo fechó en 2020, creo que fue en 2020, y lo firmaron todos los partidos independentistas de España. Es decir, el vasco Bildu, RC, no sé si lo firmó Jun, creo que no, creo que solo RC, y también el BNGA. En esta declaración institucional, este manifiesto independentista lo que plasmó es un rechazo total a la monarquía. La identificaron con el franquismo o el posfranquismo, la calificaron como heredera del franquismo y como una institución obsoleta que cercionaba los derechos de los catalanes, en este caso, del pueblo catalán y representaba, evidentemente, la unidad de España. Por tanto, estos señores, este señor y todos los que integran el partido de izquierda, en este caso, pues no esconden para nada que su objetivo, uno de ellos, la independencia de Cataluña, por supuesto, pero uno de sus objetivos es, que va ligada a la independencia de Cataluña, es la abolición de la monarquía. Por tanto, más que Pitoniso, es un señor que tiene un proyecto en mente, tanto él como su partido, y lo demuestra, en este caso, a través de este manifiesto independentista. Si nos fijamos en el día de ayer, María José, en la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, pues, supuestamente o presuntamente, todos sabemos que hablaron del referéndum de Cataluña, que está encima de la mesa y que, por supuesto, está unido a la abolición de la monarquía. Y todas estas medidas que Sánchez va a conceder, porque se va a conceder todas, no tenemos más que comprobar la reverencia que le hizo ayer a la bandera catalana, a modo de pleitesía, se inclinó absolutamente ante esta bandera catalana, y esto demuestra simbólicamente, es un símbolo, que demuestra, evidentemente, que le va a conceder todas las medidas. Por ejemplo, pues, la amnistía, el ingreso mínimo vital, la gestión de cercanías, los tributos, la veuda catalana, además de asaltar el Consejo General del Poder Judicial, si lo pueden asaltar, como ya asaltaron el Tribunal Constitucional. El objetivo, pues, entre otros, abolir la monarquía. Y si me permites, María José, la tradicional estrategia de ERC, en la etapa democrática, ha sido, pues, desacreditar siempre a la monarquía. Nunca han acudido a las citas con el rey. No tenemos más que comprobar la reciente ronda de contactos del partido, para formar gobierno, que se tenían que reunir con el rey tras las elecciones generales 23 de julio. No acudieron. Tampoco acudieron a reunirse con el rey tras las elecciones generales de 2015 y 2016. Y, sobre todo, le declararon la guerra al rey, al monarca, a Felipe VI, a su majestad, tras el discurso de Felipe VI el día 3 de octubre de 2017, donde hizo una defensa total de la nación española dos días después del golpe de Estado del 1 de octubre. Y ya termino, María José, citando, pues, algunas etapas de la historia de este partido. Por ejemplo, en 1931 dieron un golpe de Estado. Declararon la independencia de Cataluña. El líder de Esquerra en esa época, que era Macías. En 1934 dieron otro golpe de Estado, esta vez contra la República, contra la Segunda República, lo dio Companís, Companís, Companís. En este caso, el presidente del gobierno de la Segunda República, Leroux, envió al ejército y salieron todos los independentistas corriendo. De hecho, el presidente de la Segunda República, Alzaña, pues, despoliticó contra el independentismo catalán. En 1978, ERC no votó la Constitución española. Y, por último, recordemos, en 2004, en la reunión en Perpiñán de Carlos Rovira, que era el líder de ERC en esta etapa, que se reunió con la cúpula de ETA en Perpiñán para pactar una tregua en relación a no asesinatos solamente en la región de Cataluña. Es decir, la tregua... Para prevenir su región. Una cosa absolutamente vergonzosa. Qué buen repaso, Lucio Muñoz. Qué buena crónica. Un saludo, que tengas una magnífica Navidad y una magnífica Nochebuena, que estamos casi ya a los pies. Un abrazo. Muchísimas gracias, María José. Repito mi felicitación. Feliz Navidad para todos. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias, buenas noches. Pues así están las cosas. Estamos en los últimos minutos ya del programa. Ya nos están encendiendo lucecitas a todos con la Navidad. Bueno, tremendo. La verdad es que la crónica de Lucio, tremendamente interesante para ver, efectivamente, cuál ha sido el recorrido cultural. Y es que quien no conoce su historia, lamentablemente, está obligado a repetir, la verdad. Bueno, quería comentaros. Leía la razón y la verdad es que me ha hervido la sangre, porque tiene mucho que ver con una compañera, con una colaboradora nuestra, que es Almudena Negro, que es alcaldesa de Torre Lodones, que además colabora en este programa desde hace muchísimo tiempo. Y leo. La alcaldesa de Torre Lodones, Almudena Negro, denuncia que en una concentración ilegal pidieron su dimisión por sufrir cáncer. Me ha parecido tan terrible, o sea, tan terrible, al parecer, uno de los participantes, parece ser que llegaba a pedir la dimisión porque le obligaba a bajar el ritmo durante unas semanas para recibir radioterapia. Y dice que esa persona, una persona que llevaba días enviando al consistorio escritos que contenían insultos y hasta presuntas amenazas o coacciones. Dice, pues si no puede recibirnos estos días por el cáncer, que dimita y pase el siguiente. Bueno, me parece... Es de una vileza. Es de una vileza. En primer lugar, en primer lugar, soy muy de refranes. El que escupe al cielo tiene muchas posibilidades de que le caiga encima. Y es de una vileza, y es de una vergüenza lamentable. Aprovecho para decir que Almudena Negro, periodista, colaboradora de este programa y alcaldesa de Torre Lodones, está exultante, está fabulosa, y está de maravilla. Recuperó, bueno, ¿qué digo yo? Recuperándose, si no ha dejado de trabajar. Y la mandamos un abrazo... La mandamos un abrazo muy fuerte, por supuesto, porque desde aquí, aparte es amiga personal y la quiero con locura. Y sé que está haciendo una magnífica gestión en el alcalde de... En la alcaldía maravillosa. que tanto necesitaba y tanto bien está haciendo por esos conciudadanos. Y sobre todo, que está fenomenal, está exultante, a pesar de estar recibiendo los tratamientos, y además sigue con sus gestiones y sigue con sus cosas. Pero ojo, ojo, quien no conoce su historia está obligado a repetirla y quien escupió el cielo le puede caer encima. Señoras, señores, muy buenas noches, muchísimas gracias por seguirnos, les deseamos una muy feliz noche buena, una gran Navidad, que disfrutéis muchísimo. aquí Jesús Ángel Rojo la semana que viene, por supuesto, se ha fiesta de guardar aquí como un clavo contándoles cómo va España y cómo va el mundo. Gracias, señores, por estar con nosotros. Disfruten y déjenme que les lleve a un paraíso, por favor, les llevo al corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes, se encuentra el Hotel Las Dunas. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta del fin de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.